49 días sin lo van. Los cotejos de ADN en los autos vieron negativo. ¿Pueden liberar a Pérez y Caillava? Y la verdad es que uno de los puntos ahora a tener en cuenta luego de que se levantó el secreto de Sumario, Gastón, te sumo, había quedado una pregunta pendiente que te había hecho Dani. Pero también es el tema del pedido de nulidades. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar con cada uno de los detenidos? Mirá, Ana, se viene la fiesta de las nulidades y lamentablemente se viene la fiesta de las libertades. ¿Cómo? Y se viene la fiesta de las libertades. Yo creo que Pérez y Caillava están viniendo para acá. Ya están viniendo en el auto, si los querés tener en el piso, en una hora deberían estar acá, porque la realidad que, como viene esta investigación, deberían cerrar un ratito Talcahuano 550 o Comodoro Pi y ponerse a estudiar de nuevo cómo investigar algo. Lamentablemente, si al día 50 o día 49 recién van a ir a escuchar a la abuela y la abuela termina haciendo, no sé, algo dentro de la causa y la verdad que miraron para otro lado. Estamos hablando del día 49. Y el segundo dato es, si van a hacer un relevamiento económico de los imputados al día 49 y realmente, creo que empezaron al revés, o sea, empezaron el libro del otro lado. Recién ayer lograron reconstruir el ADN de Lován. Rápidamente hoy se supo que el cotejo con las muestras se encontraba en la camioneta, por ejemplo, de Pérez y Caillava, y era un negativo. Rápidamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y ayer se los adelantábamos. Fue parte de la discusión en el pase con Chiche. Incluso algunos colegas me escribían por privado y me decían no, negro, no es así. No tienen una prueba firme, sustancial, para continuar manteniendo detenido a la mayoría de los imputados. No hay una prueba firme. Pero ni siquiera hay prueba de... No hay nada, excepto el rastro de Lován en los autos de Pérez y Caillava, en la camioneta del auto rojo. Que es un indicio, ¿eh? Y no más, y es un indicio. No hay otra cosa. Y bueno, no puede tener a la gente tanto tiempo detenida porque sí. Además, no lo puede tener tanto tiempo porque sí. Pero primero deberían ya estar sobre la prisión preventiva dictada por el tiempo que están detenidos. Están todos los plazos excedidos. Y sin perjuicio de eso, lo más relevante de todo a esta altura de la investigación es que esas pruebas que están tardando tanto tiempo son pruebas que se hacen en ocho horas. Se hacen de un día para otro. Un minuto porque está Mauro Rodríguez en Goya. Está trabajando, por supuesto. Desde la justicia puede haber novedades una vez más en el día de hoy. Mauro, te estamos escuchando. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, sí, a la espera de nuevas testimoniales, a la espera de algo que pueda indicar que se avanzó un poco más en esta causa que día a día siempre se desata una nueva polémica. Ahora, bueno, se estaría investigando los bienes. Hay que recordar que a partir del levantamiento del sumario son 10 días que tiene la juez para definir las imputaciones y para empezar ya a dejar ciertas cuestiones firmes. Perdón, Mauro. Perdón, te escuché mal. Creo que te escuché mal. Dijiste hace unos instantes, ahora están estudiando el tema de los bienes de los imputados, incluso de la familia. Si hubo movimientos, si compraron casas, si vendieron autos, si hubo transferencia. Todo movimiento económico. ¿Recién ahora se están fijando en eso, Mauro? Bueno, es ahora. Hay que recordar que entre la prima interna que tuvo la Justicia Federal, entre Dime y Direte, la causa de este juzgado llega hace aproximadamente 15 días y a partir de ahí empezaron fojaseros, empezaron nuevamente hallamientos, testimoniales, indagatorias. Y bueno, a ver, recién ahora también de la jueza se va a dirigir hacia 9 de julio para el día 2 tomar la declaración... Pero perdón, Mauro, perdón, Mauro, perdón, perdón, perdón. Da la sensación que es excusa, ¿no? Nosotros tomamos el expediente hace 15 días. Cuando salió la jueza la semana pasada, dijo, nosotros lo tomamos hace 9 días. Ahora es hace 15 días. Bueno, teniendo en cuenta lo mal que se investigó con la justicia ordinaria de Corrientes, yo creo que todo esto, estas medidas, se tendrían que haber tomado en el día 1. No, Dani, Dani, pero... Llega el expediente a la jueza. De la justicia federal, tome, acá está la señora jueza. Pero la justicia federal empezó la segunda semana, ¿eh? La justicia federal empezó la segunda semana, no hace 15 días. Bueno, pero todos me están diciendo que fue hace 15 días, hace 9 días. A ver, la justicia federal... No, no. Sí, Mauro, dale, dale, Mauro. A ver, no se olviden que durante los primeros 15 días estuvo en la justicia provincial. Luego un limbo jurídico en que estaban diputando, algo que también se tiene que volver a resolver porque recordemos que la jueza llamó a los dos fiscales para que le expliquen cuáles fueron los fundamentos que ellos tomaron para considerar que esto era una trata y pasar a la justicia federal. También se tiene que resolver en estos días. Luego de eso, eso pasa... Ahora, Mauro, un minuto ahí, un minuto en esta frase que acabás de decir porque me parece sumamente interesante. La jueza llamó a los fiscales para preguntarles por qué creían que esta causa, esta investigación, tenía que pasar por trata al fuero federal. Mi traducción a esta frase, Mauro, en la justicia federal... No hay nada. Nada para sostener este expediente en la justicia federal, sino por qué citarían a los fiscales para preguntarle... Pero escúcheme una cosa, señor fiscal. ¿Por qué usted está queriendo que la causa pase al fuero federal? ¿Qué tenía usted de prueba para llevar adelante este movimiento? No hay nada. Sí, no hay nada. El tema es que, bueno, hasta ahora se van a mantener en la captación, en el rapto, que ese sería hasta ahora la carátula quien la mantendría firme. Ahora, bueno, vuelvo a repetir, empiezan a indagar para ver el movimiento económico, para ver por dónde pueden llegar a encontrar algún vínculo a lo que tiene que ver con lo que sea trata. Esto está ya en su momento bastante más definitorio y empiezan, como decían en el piso, las lluvias de las impugnaciones, van a tener que venir los testimonios de los que están impugnando. Ahora, ¿qué se rumorea, señor Goya, Mauro? Vos que estás ahí y conocés los pasillos, el run-run en la justicia, allí en Corrientes. Entonces, ¿qué se rumorea, qué se olfatea futuro? ¿Que van a salir todos en libertad? Te digo los dos rumores que hay. A ver, dale. Son dos rumores. Uno es que todos van a quedar imputados y después van a tener que hacer sus predividas presentaciones en otras instancias. Sí. Sí, ese es uno. El otro es que van a quedar detenidos, pero lo más probable es que el matrimonio Ramírez Millapi sí puedan quedar despegados de la causa, al igual que el ex comisario Maciel. Esos son los dos rumores fuertes que hay. ¿Qué dijiste? Ayer. ¿Qué te dijiste? Que había tres personas que estaban en la mira, aparentemente, para recuperar la libertad. A mí lo que me dicen también, que hay, para mí, una hipótesis que están intentando manejar en cuanto a narcotráfico. No sé si vos tenés la misma información que nosotros. Háblate de un mal desempeño de Maciel, pero que no estaría involucrado o que no habría pruebas suficientes para involucrarlo con la intencionalidad de ese mal desempeño. No sé si se comprende lo que estoy diciendo. Sí, de hecho que en el mismo testimonio, él sacó toda su responsabilidad y la depositó en el fiscal Castillo. De hecho, que hay una causa paralela que la tiene el fiscal de Guzmán, que tiene que ver con el mal desempeño de los funcionarios. Ahora, el tema de narcotráfico, dos veces se instaló en la causa. Uno, por las declaraciones del intendente Isabel Ralde, que fue el primero que dio a entender eso. Y segundo, en su propia declaración, el Pérez Callaba, cuando también deja de ver el tema de narcotráfico y demás. Y Pérez, cuando habla también de una venganza o algo, dejó todo de entrevista. Hay que recordar también que lo que hasta ahora no pudimos saber es cuál fue el resultado de aquella experiencia psicológica que también mandó la jueza hacia la familia. Entonces, todas estas son cuestiones que se tienen que resolver. Se resolvió lo del ADN, que hacieron la reconstrucción, y bueno, salió negativo. Otro paso para atrás nuevamente. Y ahora ya tendría que empezar con estas últimas testimoniales, empezar a cerrar lo que tiene que ver con las imputaciones. ¿Vos que sos de allá, Mauro? Lo del ADN negativo en la camioneta descarta de manera absoluta 100% la hipótesis del accidente. Claro, porque si bien Laudelina se presentó y dijo, no, la verdad que me apretó Codazzi, me obligaron a mentir, armar esta historia, me pagaron, me quisieron chantajear, me compraron. Después se desvijo de esto, pero la versión continuaba en la justicia. Sí, dale, Mauro. Claro, pero algo que el mismo Ibarra descarta en su declaración, inclusive deja de ver nuevamente lo del accidente cuando él mismo declara, escucha a Macarena decir a Laudelina, no te olvides de contar de que viste encender las luces traseras a la camioneta. No, pará, 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 porque pará, vamos a explicarle a la gente. Lo que hace Ibarra es tirar por la borda la versión del accidente que haya salido de la boca o como idea de Codazzi o Pellegrini. Lo que hace Ibarra es decir, si hubo una versión, si se armó algo alrededor del accidente y la muerte de Loan, o la supuesta muerte de Loan, es porque lo armaron Laudelina y Macarena, no Codazzi ni Pellegrini. Claro, niega todo tipo de charlas, niega que haya existido oferta y demás. Era el testimonio que podía dar, por veraz o no, el testimonio de Laudelina. Es más, Mauro, es más, lo coloca a Codazzi como el chofer de la camioneta, como una persona que en realidad estaba atento a otras cosas y no alguien que estaba en el asiento del acompañante manteniendo algún tipo de conversación con Laudelina o con la propia Macarena. Me da la sensación, yo te quiero preguntar algo, porque vos sos de allá, sos de la provincia de Corrientes, me imagino que conocerás mucho más que nosotros los pasillos, otros expedientes, la manera en la que se desenvuelven los fiscales, los jueces, los abogados, los comisarios, los policías. ¿Es normal que se desarrolle una investigación de esta manera, Mauro? Bueno, desde el día cero nada es normal. Hablamos de una investigación que no sucedió en el momento clave que tendría que ver con las primeras 48 horas. Pero tantas torpezas, me refiero a eso, porque muchas veces dicen, bueno, pero es una ciudad chiquita, es un pueblo, no hay experiencia, los casos no son tan graves, no son tan duchos, ni los comisarios, ni los policías, pero yo me pregunto, este creo que va a quedar como un caso para que investiguen lo que no se tiene que hacer nunca en la vida en cada uno de los puntos. Totalmente la impericia, pero a ver, la localidad que es chica es 9 de julio, no Goya. Acá en la investigación pasó por Goya, por la fiscalía de Goya, no es un fiscal de una localidad chiquitita, no el que era el comisario de una localidad chiquitita, que sí tenía que tener toda la parte de instrucción dirigida por el fiscal de acá de Goya. O sea, no es que Goya es una ciudad chiquitita, es la segunda ciudad de importancia en la provincia. Para Mauro, le voy a dejar una pregunta abierta a Pablo Textori, que también nos está acompañando. Pablo, porque Mauro dijo recién, desde un principio todo se hizo mal, todo anormal, nada es normal, fue la definición de nuestro colega. Te dejo la pregunta abierta a ese, una investigación que lleva 50 días, desde el minuto uno, nada fue normal. ¿A dónde nos ayudó?